Pensemos en sueños y en tener la oportunidad de alcanzarlos. Pero cómo sabemos si una persona tiene potencial si ni siquiera puede acceder e intentarlo. El 16% de los uruguayos tiene algún tipo de discapacidad. Es más de medio millón de personas. Más de medio millón de personas. 50.000 son niños y adolescentes. Y tener acceso no es solo una cuestión arquitectónica. Los niños con discapacidad que acceden a la educación son muchos menos. Apenas 3 de cada 10 niños con discapacidad avanzan más allá del sexto año de escuela. Tener acceso es tener oportunidades. Solo una de cada 5 personas con discapacidad participa del mercado de trabajo. Solo una de cada 5 personas. Tres veces menos que las personas sin discapacidad. Y encima ganan un 37% menos. Esto es inaceptable. Esto es inaceptable. Tenemos que abrir los ojos. Cambiar esta realidad. Queremos ver personas independientes. Autónomos. Estudiantes. Universitarios. Profesionales. Formando familias. Cumpliendo sus sueños. Para imaginarnos a nosotros mismos en ese lugar. Depende de todos. Depende de todos. De todos. Juntos Podemos. 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 Juntos Podemos.